Hermanos, ¿cuántos de nosotros es que estamos dando frutos a su nombre iglesia? A su nombre iglesia. ¿A quién se refiere al decir hijos la palabra de Dios? ¿A quién le está diciendo ese hijos? ¿A quién se refiere realmente a esa planta de afuera? A ver, ¿a quién le está diciendo? ¿A quién? ¡Hable! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Dudan de su respuesta. La palabra de Dios al decir higuera se refiere en primer lugar a nosotros, a la iglesia de Cristo. A su nombre iglesia. ¿Amén? Vamos a ver. Vamos a abrir nuestras Biblias. Salmos capítulo 1. Rápidamente, a ver, ya. Salmos 1. 3 y 4, pastor. ¿Qué dicen? Dice la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A su nombre? ¿A quién se refiere Dios? ¿A quién se refiere Dios? A nosotros. Nosotros dice, porque cuando tú empiezas a leer desde el verso 1, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Bienaventurado. ¿El hombre? ¿Qué no anduvo en consejo de qué? ¿Sino qué? ¿Sino qué? ¿Sino qué pasaba? ¿Qué hacía? Se deleita y qué? ¿En qué va? Será como árbol plantado. Algo muy importante. ¿Dónde? ¿A las orillas? ¿Tú alguna vez has visto al lado de un puqueal un árbol seco? ¿Alguna vez has visto? ¿Has visto alguna vez al lado de un riachuelo un árbol seco? ¿A su nombre iglesia? Y dice la palabra, es como árbol plantado, son las orillas de un manantial, de un puqueal, o lo que tú quieras ponerlo. Y todo el tiempo se mantiene, todo el tiempo se mantiene. ¿Y qué más? Da fruto. En su. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Y todo lo que hacen, y todo lo que hacen, a su nombre iglesia, eso es lo que nosotros deberíamos ser. Pero cuando tú vuelves a Marcos 11, ¿qué dice? Que hoy en día, muchos de ustedes, no le dan ni tiempo a Dios. Son, aparentan ser cristianos, se han bautizado, han hecho de todo, pero realmente están sirviéndole a Dios con el fruto, hermanos. Analícense ustedes, muchas veces, cuando dice la palabra, esto de aquí, miren. ¿Qué dice? Mira, cuando vio Jesús, que había a lo lejos una higuera, se acercó para coger ese fruto. Pero al llegar, se llevó una sorpresa, que no había fruto, no había higos. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Maldijo aquella higuera, aquella planta. Le dijo, nunca más. ¿Qué más dice? ¿Qué le dijo? Nunca más comerá, cogerá de ti. ¿Y qué pasó? ¿Se secó? Se secó. Dios te dice, hermanos. Nosotros estamos viendo los acontecimientos que van pasando. Y Dios, a través de sus siervos, y su palabra en especial, nos habla todos los días, a ser frutos de arrepentimiento, a dar frutos en estos tiempos. Pero los jóvenes nos estamos acostumbrando a ser jóvenes, que tenemos que estar llevándoles de la mano, que tenemos que estar tomándoles ahí, jalándoles. ¿Por qué no podemos dar fruto personalmente? En su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Tú no vas a dar fruto por mí, o para mí. Yo no voy a dar fruto para ti, o por ti. Hasta ahora, ¿cómo estás con el Señor? ¿Has visitado a los enfermos? ¿Eres obediente a tus padres? Todo tu vecindario sabe que eres cristiano. ¿Sabe que eres una mujer de oración? ¿Sabe que eres un hombre de oración? ¿Apoyas a los más necesitados? ¿Haces las buenas obras? ¿Hay buenos frutos en tu vida? ¿O simplemente eres como esta planta? Que supuestamente porque vas a la iglesia una vez a la semana, y eso también cuando te llaman, o cuando te llevan, supuestamente ya te vas a salvar, supuestamente ya eres una cristiana o un cristiano. Si tú sigues llevando una vida, no hay cambio, no hay mejora, no hay crecimiento en tu vida, es inútil tu tiempo que pierdes en la iglesia, y no te engañes a ti mismo, creyendo que tú te vas a salvar. Antiguamente, hermanos, el ser estéril, vamos a hablar un poquito de esto, a ver, ¿qué entendemos por la palabra estéril? ¿Qué es ser estéril? ¿Hay plantas estériles? ¿Amén? ¿Hay mujeres estériles? ¿Hay varones estériles? ¿Hay animales? ¿A quién se le dice estéril? Aquel que no puede, no puede dar frutos, a su nombre iglesia. Y antiguamente, según la palabra de Dios, la mujer o el hombre, que era estéril, ¿era bien visto? ¿Era una? ¿Qué? Maldita. Maldita. Desde un inicio, Dios no dijo que no fructificase, sino la ley, la orden era. Cuando tú lees Génesis 1, ¿cuántos hemos leído? 1, 2. ¿Cuál fue la orden para los animales, para las plantas? ¿Qué era? Multiplicar, sí. ¿Qué era I? Fructificar. Esto fue la ley de Dios para la creación, en un inicio, en los seres vivientes, a su nombre iglesia, a su nombre iglesia. Pero ahora, nos hemos vuelto, cristianos estériles, que no tenemos, realmente un cambio, el fruto del Espíritu Santo, ese fruto de arrepentimiento, en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos convertido, en cristianos estériles? ¿En cacho cómo se le dice, a los cristianos estériles? A los animales estériles, ¿a quién qué le dice? Machurras. ¿Cuántas machurras? ¿Y cómo se dice al varón? Machurros. A su nombre iglesia. Creo que suena bien, ¿no? Machurros, ¿no? A su nombre iglesia. ¿Cómo le dicen a los varones estériles? ¿En cacho? ¿Chaquis? Capón. A su nombre iglesia. Entonces, ¿cuántos cristianos nos hemos vuelto estériles, como esta planta? Honestamente, hermanos, yo voy analizando, los ayunos del año pasado, a comparación de cada vez menos. Cada vez menos. ¿Y qué está pasando con ustedes, jóvenes? Al final de cuentas, creo que vamos a terminar en el ayuno, yo y la junta directiva, ¿no, Maya? Porque no estamos dando fruto, hermanos. Como junta directiva, como presidente de joven, ¿qué estás haciendo? Primero vamos a empezar por los líderes, ¿amén? ¿Cómo están dando fruto? ¿Eres un ejemplo para los demás? ¿Eres esa mujer o ese hombre que se preocupa por los demás? ¿Que cuida su testimonio de oración, de fe y perseverancia ante el resto? ¿O eres un líder espéril? ¿O eres un presidente que no da frutos? Ya la primera llamada de atención del pastor, no lo quieres dejar. No te quieres volver para tal no. Este año no mayo, ya voy a dejar. No, el pastor me dijo así. No te esfuerzas. No das un buen ejemplo. Primero vamos a empezar por nosotros, por mí. A su nombre, iglesia. Y seguimos con ustedes, jóvenes. ¿Tus padres te ven leer siquiera la Biblia? ¿Tus hermanos que son inconversos te ven siquiera doblando tus rodillas en tu casa? ¿O paras qué haciendo en tu casa? ¿De qué me sirve que seas un cristiano inútil, estéril y estés sentado aquí? ¿De qué le sirve a Dios eso? Dios te aborrece si tú eres así. Si tú eres un cristiano estéril que no da fruto en su testimonio de su vida, eres un es desaborecido por Dios. No lo digo yo. Vamos a abrir. A ver, Deuteronomios capítulo 7. Rápidamente. No lo digo yo. A ver, Deuteronomios 7. ¿Ya? ¿Ya? 11. Dice la palabra del Señor. Guardad, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Siga, pastor, siga. Amén. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró con tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños y las ovejas de la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos que no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ni en tus ganados y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las no las pondrá sobre ti. Pausa, está ahí, no me apuestro. A su nombre, iglesia. Moría Dios. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros daremos frutos simple y cuando, ¿qué? Simple y cuando, ¿qué? Tú te has preguntado ¿por qué no te gusta orar? ¿Por qué no sigues en las cosas del mundo? No hay un cambio. ¿Sabes por qué? Porque simplemente tú no guardas la palabra no lo pones en obra y eres un y una desobediente. Por eso eres estéril eres machorro como dicen. Es un hombre, iglesia. ¿Por qué no das fruto? ¿Por qué adelante? Sería bueno hacer una investigación a ver cómo te miran tus vecinos. Tal vez eres un cristiano ábaro tal vez eres una cristiana egoísta y no sabe perdonar. No le gusta apoyar a los más necesitados no sabe ni ofrendar no sabe ni diezmar no sabe pero eres cristiano y en la iglesia somos aleluya tenemos hojas verdecitas hay relucientes que de afuera pueden decir wow ese hermano ese hermano si es un cristianazo a su nombre ese hermano si se va al cielo pero en el momento cuando vamos a empezar a ver los frutos no hay nada puede ser pastor puede ser tecladista puede ser predicador lo que tú quieras esos son tus hojas verdes esos son tus hojas verdes pero dónde está tu amor a Dios miren hermanos yo voy a contar esta pequeña reflexión de un pequeño acontecimiento hace días cuando trabajábamos en la iglesia cuando nosotros estábamos haciendo la plataforma para construir la iglesia allá en Pampal que el día domingo pasado pasó esto hermanos no voy a ponerle el nombre tampoco no voy a decir no quiero herir susceptibilidades pero voy a decir en forma general a la hora de cargar al bolquete solamente aparecimos tirando lámpara tres personas y ese momento hermanos yo me puse a pensar y analicé esto cuántos realmente aman la obra de Dios como de antes decía el hermano quien nos compartió a ver muchas veces nosotros estamos en la iglesia porque tu padre te dice porque tu pastor te presiona o porque yo te llamo la atención o algún otra tercera persona que puede estar empujándote a que tu estés aquí y muchas veces no dan fruto hermanos no veo fruto en estos tiempos en los jóvenes no hay hombres mujeres que dejan su tiempo para Dios no hay siempre la primera excusa que ponen como jóvenes en estos tiempos que es el trabajo el estudio y otras cosas y otras cosas no hay un fruto no hay una superación un crecimiento por eso es que somos estériles por eso es que no hay el Espíritu Santo porque aquel que ama la obra de Dios deja todo aquel que tiene amor a Dios lo deja por él si hay una necesidad primero está ahí ¿por qué? por el sacrificio por el tiempo que tú le das a tu Dios Dios te va a bendecir dice su palabra por eso es que dice Salmos 1 y todo lo que hace prospera te dedicas te afanas en trabajar acumulas riqueza pero en vano ni siquiera hasta en eso puedes prosperar tienes vacas animales ni siquiera puedes multiplicarte ni siquiera tus bienes ni tus animales ni tus plantas dan como deben dar siembras maíz lo que deberías cosechar no sé mil kilos solamente estás cosechando trescientos doscientos kilos pero ¿por qué? ¿por qué? porque simplemente nosotros hermanos no estamos poniendo en obra los estatutos de la palabra de Dios queremos acomodar a nuestros tiempos a su nombre iglesia quiero y den antes hermanos cuando yo analizaba estos versículos y yo me recordaba desde un inicio habla de esta planta de la higuera nuestro señor en su palabra vamos a ver Génesis capítulo 3 rápidamente a ver a ver Génesis capítulo 3 pastor que vive le han pinchincado en Génesis 3 a ver lo tenemos siete ¿qué dice? dice la palabra del señor entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delanteras a su nombre iglesia gloria a Dios ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿qué utilizaron? hojas de qué del higo ¿por qué? ¿por qué utilizaron las hojas del higo? ¿por qué? porque había pecado y muchas veces nosotros hermanos estamos en la iglesia venimos simplemente porque nos sentimos que hemos fallado si no a veces ni venimos queremos tapar nuestro pecado date cuenta es una comparación Adán y Eva utilizaron las hojas y Jesús cuando se acercó a la higuera ¿qué vio? ¿qué vio? las hojas de lejos se miraban que estaban verdecitas de lejos se veían que estaban muy hermosas pero cuando llegó había fruto en Adán y Eva había fruto después que pecaron no había pecado no había fruto hermanos por eso es que ellos se cubrieron con eso hermanos con esa hoja verde utilizaron para cubrir su desnudez porque había pecado y muchos de nosotros estamos en la iglesia sentados tenemos hojas verdes porque vamos a la iglesia de vez en cuando a veces hermanos estamos ahí pero realmente hay fruto en nosotros o queremos aparentar ser que evangelios jóvenes y déjase cuenta nosotros somos de cero analiza tu vida ahora quiero que vayas porque esta planta también sea esta misma planta se utiliza en la profecía vamos a abrir Mateo capítulo 24 rápidamente gloria es al Señor el Espíritu Santo nos dice que hablamos Mateo 24 a ver versos 32 a ver pastor Mateo 24 32 amén dice la palabra del Señor de la higuera aprende la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca a su nombre gracias pastor a su nombre gloria a Dios ahora quiero que analicen si aquí la palabra dice aprender de la higuera de quien tenemos que aprender a quien se refiere mirad a la iglesia mirad a quien a la iglesia como está la iglesia un día como estás tú ahora en estos tiempos el pastor no se tiene que usar vara tiene que hacer para hacerte congregar ni los viejos así vamos a decir ni los mayores ancianos ya no les gusta ir a la iglesia son turistas en la iglesia pero son cristianos domingueros mejor lo dicen católicos porque los católicos solamente se reúnen más los domingos solamente vean al culto los días domingo feliz con eso son frutos yo les digo hermanos aprender de la iglesia miren estos tiempos a la iglesia ya no reaccionan ante la palabra les gritan les exhortan con amor con cariño con azote no entienden miren la iglesia y eso es una señal que Cristo viene pronto a su nombre iglesia es una señal que la iglesia el amor de muchos se enfría ya no hay temor a Dios en las iglesias el venir a la congregación es como cualquier cosa miren tense cuenta dice la palabra del Señor y cuando ya se acerca el tiempo que es lo que le sale primero que es lo que le sale primero las hojas hoy en día nos han salido las hojas a la iglesia hoy en día están rebandeciendo pero en apariencia porque no hay fruto en la iglesia hermanos es tiempo que tú recapacites que más quieres ver qué profecía más tendrías que ver en la iglesia si hasta los pastores están renunciando por allá por donde estamos cerca hermanos un pastor que predicaba la palabra no sé si guiado por su carne o por el demonio no sé cuál habrá sido pero es muy triste que cayó que cayó en pecado hermanos violó a una niña que tenía síndrome de edad hoy en día la han sentenciado de práctica entre cadena perpetua hoy en día pastores se están divorciando hoy en día evangélicos están separándose no son los católicos a quien tenemos que ver somos a nosotros como nos estamos convirtiendo como está nuestro fruto iglesia no nos gusta venir a la iglesia estamos viendo más al pastor el pastor no va a que yo voy a ir a su nombre iglesia dense cuenta si el pastor no les habla no hay nada y te tengo una noticia para ti como el pastor Artemio antes decía tú pensarás que nada te va a pasar porque estás joven tú dirás eso pero dice la palabra del señor vamos a abrir Mateo capítulo 3 a ver rápidamente y ustedes mira yo a ustedes nunca les he dicho madrigueras de satanás o de demonios a todo aquel que no da fruto Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados y el profeta Juan que les dijo 3 desde el verso 2 pastor hacia arriba pues este es aquel que quien habló el profeta Isaías cuando dijo vos que clama en el desierto preparad el camino del señor enderezar sus sendas y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y su comida eran langostas y miel silvestre y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor de Jordán y era bautizado por él en el Jordán confesando sus pecados al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo les decía generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera a ser pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis de sí dentro de vosotros mismos habrán tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y ya también él él echa estas puertas a la raíz de los árboles por tanto el pastor necesita urgente anteojos amén gloria no puede ser el anciano y el pastor a su nueva iglesia que dice vamos a ver analizar quienes se acercaron cuando Juan el bautista en el desierto bautizando a la gente predicaba quienes los fariseos saduceos y todos feos amén todos ellos se acercaban y estos hombres quienes eran eran hombres que no conocían la biblia eran hombres que no iban a la iglesia ahora eran hombres que no ayunaban eran hombres que no llevaban dios ¿quiénes eran? ¿quiénes eran? conocedores de la palabra de Dios oedores de la palabra de Dios pero ¿por qué Juan el bautista les dijo víboras? ¿por qué les dijo eso? porque simplemente eran como esta higuera todas sus acciones no lo hacían por amor a Dios nunca lo han hecho por amor a Dios sino para ganar poder ante los ojos de los hombres por eso es que hasta oraban ¿no? señor yo no soy como ese pobre tú yo diezmo yo vengo mientras el pobre perdóname todo lo que hice por eso es que Juan les dijo víboras ¿cuántas víboras estamos aquí hermanos? y no lo digo yo lo dice la palabra si tú no eres dice la palabra de Dios fruto de ¿de qué? de arrepentimiento si tú no eres fruto de arrepentimiento hasta ahora eres una víbora eres un sepulcro blanqueado y dice la palabra lo que el pastor decía ellos pensaban ¿no? mi papá mi abuelo mi bisabuelo son no sé es Abraham porque yo soy descendencia de él yo ya soy hijo de él ellos pensaban eso tú también no te equivoques ¿no? al trabajar en la obra de Dios al hacer alguna obra al hacer algo para Dios no te equivoques que tú ya con eso estás listo para irte realmente hay temor hay amor en tu corazón hacia Dios no te engañes hermano a su nombre iglesia a su nombre iglesia vamos a seguir dice víboras porque no son fruto de arrepentimiento el fruto de arrepentimiento es si yo antes era mentiroso ahora digo la eso hay en tu corazón sigues aparentando ser cristianito si antes tú estabas en la fornicación tienes que salir de ahí si antes tú eras quizás alguna otra cosa que tú pecabas anteriormente mas ahora tú ya no eres así porque dice su palabra todas las cosas viejas son pasadas aquí todas son nuevas pero tú sigues porque no vas a la iglesia ahora no sé tareas tengo ni siquiera eres o hermanos jóvenes yo les digo déjense de tonterías en serio como no puedes ir a la iglesia por una tarea y cuando tú tienes tiempo para levantarte a las 3 de la mañana 5 de la mañana hacer una tarea por favor déjense de tonterías no pongan excusas vanas y tontas no voy a la iglesia porque tengo clase virtual por ¿cómo se llama? eh ya me olvidé de esa red no, no, no no es ni Zoom tiene clases virtuales es por TikTok ay, ay, ay por TikTok o sea tiene clases virtuales a mí no me van a decir que no porque yo veo hermanos en el grupo de Whatsapp de la región de los que tengo agregados hay muchos que ni siquiera hasta los presidentes no me andó el número para seguir agregando a más jóvenes ¿cuántos se han en este mes nomás cuántos se han salido del grupo? ¿por qué? porque no les gusta que les comparta la palabra de Dios porque lo ven aburrido lo que compartimos ahí, ¿verdad? qué pena y lástima hermanos que seamos cristianos así en vez de que den aliento en vez de que ustedes también compartan ni siquiera lo ven ni siquiera hermanos ahí no maté pienso que eso es una cosa visible ¿cómo será en el corazón hermanos muchas veces? hermanos son frutos de arrepentimiento están dando fruto se quieren dejar las cosas de Dios por favor hermanos recapaciten dice la palabra del Señor en el verso 9, 8, 9, 10 ¿qué dice? pero de cierto os digo que la hacha ya está puesto ¿para quién? ¿para quién? ¿para aquel árbol que no da? piensenlo hermanos no creas que porque tú eres joven eres libre de la muerte o eres libre ya de la venida de Cristo es un hombre iglesia y vamos a terminar hermanos vamos a abrir a ver nuestras Biblias Lucas hay una esperanza para ti tienes todavía tiempo hay todavía tiempo amén ¿lo tenemos? buen momento pastor 13 Lucas capítulo 13 ¿lo tenemos? vamos a terminar con esto capítulo 13 versículo 6 pastor dice la palabra el señor dijo también estas palabras tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo el señor he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo halló cortala para que inutiliza también la tierra él entonces respondió les dijo señor déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y lo abone y si diere y si diere fruto bien y si no lo cortaré después entonces Jesús en su en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer amén a su nombre iglesia que dice la palabra de Dios acá también nos pone un ejemplo más el Espíritu Santo Jesús está buscando hombres mujeres que den fruto para entrar en el reino de los cielos porque aquel que está dando buen fruto es digno de entrar al reino de los cielos porque realmente sí Jesús vive en su corazón sí realmente el Espíritu Santo sí está ahí pero aquel que no da frutos es una señal que está muerto espiritualmente es una señal que está como los fariseos sepulcros blanqueados víboras hermanos acá no porque yo predico soy presidente de jóvenes me voy a librar de esto todos todos estamos sujetos a esta palabra todos estamos expuestos a esta palabra no porque predica toque teclado alguien o algún cargo hermanos quiere decir que ya estamos libres en estos tiempos es que los frutos de la iglesia se han perdido en un inicio tú predicabas en un inicio ibas a la iglesia a orar en un inicio dabas sembrabas para la obra de Dios hermanos mira lamentablemente yo les digo hace tiempo antes nosotros pedíamos hasta colaboración para la obra de Dios hasta gente inconversa ponía hoy en día hermanos la gente inconversa es más solidaria que los evangélicos mismos la gente católica dice aquí está toma te voy a ayudar yo te voy a ayudar vas a tirar una lampa o yo te voy a ayudar con esto yo te voy pero la gente cristiana es todavía lo peor hermanos miren a la iglesia como está y no me van a dejar mentir en cada construcción van a ver el amor el cariño de la iglesia a ver si son los evangélicos los miembros de la iglesia quienes ponen el hombro muchas veces hermanos no es así porque hermanos porque en estos tiempos Jesús está buscando a esos cristianos realmente que den fruto pero hay una oportunidad para ti y para mí que dice la palabra de Dios quien intercede por nosotros todavía diciendo señor no lo cortes quien es el que está diciendo todavía no déjame todavía guardiar déjame echarle abono déjame todavía hablar déjame todavía que le predique tal pastor déjame todavía que haya esa fiesta déjame todavía que se prepare pero Jesús pero Jesús también que dice su misericordia es eterna su misericordia Dios te va a dar mejor dicho Jesús también va a interceder por ti por toda una eternidad no te engañes no dice Eclesiastes que todo tiene su y Jesús también es justo va a llegar el momento va a llegar el tiempo en que tú ya no vas a tener que sanar por más que te guaneen por más que te exhorten por más que te hablen no quieres corregirte no quieres dar mejor frutos Jesús también te deja hasta ahí porque no te va a forzar a nada no te va a obligar Jesús y que dice la palabra de Dios miren y si ya no da fruto ahí si lo echa sal y ahí si lo cortas ¿cuántos quieren ser cortados? pónganse en pie hermanos vamos a hablar al Señor por su palabra de esta tarde si tú has venido que no sea mentira a mí no me interesa que en la próxima ya no me pongan a predicar hermanos pero la cuestión es que ustedes como jóvenes también tienen que ser el cambio no pueden seguir siendo así al menos de ese montón que estemos aquí de este pequeño remanente que seamos realmente que demos fruto en todo en nuestra vida en nuestra vecindad en nuestro pueblo en nuestra congregación como el pastor Artemio decía adelante ¿qué es lo que que es lo que ven en ti? cierra tus ojos ahí medita piensa un rato tú eres esa higuera que da fruto tú eres esa higuera de fe o simplemente ya eres una higuera seca no esperes a que Dios te maldiga no seas desobediente porque si tú eres desobediente Dios mismo te va a maldecir la palabra está expuesta y recuerda donde van a terminar los que no dieron fruto al ser cortados es en el fuego ¿para qué se utiliza un árbol seco? es para quemar es para el fuego oramos al Señor Iglesia amado Padre Celestial gracias por tu palabra perdóname Señor porque yo también Padre me doy cuenta que no soy todavía ese fruto de arrepentimiento todavía Padre no hay frutos verdaderos en mi ser Señor como hijo como líder Señor en estos tiempos ayúdanos a cada joven a cada señorita a ser Padre realmente esos árboles que den fruto Padre ¿de qué sirve que estemos reunidos aquí? ¿de qué sirve Padre que de vez en cuando vayamos a la iglesia cuando vamos a ser seres vacíos no hay Espíritu Santo? amado Padre Celestial tu palabra ha sido expuesta Señor Jesús ayuda a cada joven ahora dependemos de cada uno Señor si queremos seguir tu camino o si queremos dejarlo Papá bendito tú eres amado Cristo Jesús gloria sea a ti honra sea a ti maravilloso Dios maravilloso Cristo mi alma te alaba Papá y bendigo tu nombre por tu palabra Señor ayúdame cada día más ayuda a los jóvenes a los adolescentes Papá esas redes sociales la televisión la tecnología es un conflicto total Papá pero tú dale fuerzas para que sean jóvenes visionarios así como José y aún como David cuando fue llamado a derrotar a Goliath fue un adolescente Padre aún otros siervos Padre desde muy pequeño instruye a los jóvenes a que tengas Padre temor a servirte a ti y a que sean dignos Padre tenemos a nuestro Señor quien intercede por nosotros ante ti Padre que es nuestro Jesús quien dio su vida en la cruz gracias por tu palabra en esta tarde Papá bendice la vida de todos tus hijos de todos tus siervos Papá gloria a Dios no sea a ti santo eres poderoso Jesús santo eres mi Rey Señor bendigo tu nombre en esta tarde Señor gracias Espíritu Santo levanta tus manos de iglesia y vamos a darle la gloria al Señor a la gloria del Padre dirigida al amado Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén hermanos hasta aquí conmigo por el momento